No, pues, contento, contento por regresar de nuevo a casa, esperando hacer una buena pretemporada para ya lo que se viene del torneo y poder arrancar con pies derechos. Sí, sí, como dices, estamos ahí a un pasito de igualar la marca y a tres goles, como dices, de caer en la historia aquí del club. Esperemos este torneo tratar de pasar esa marca y que llegar dentro de lo que es ya la historia aquí. Sí, por ahí hay varios compañeros que ya hemos jugado junto aquí. Por ahí se han incorporado nuevos jugadores que vienen aquí a sumar al equipo. Esperemos salvar un buen plantel, tratar de entendernos dentro del campo de juego y tratar de hacer un buen torneo, que es lo que queremos. Bien, yo creo que el paso por primera división creo que es algo que suma, creo que te llena de experiencia y nada, venimos a aportar todo lo que hemos aprendido allá y esperando dejar el nombre aquí del club en alto y poder conseguir el objetivo que sea de ascender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!